Hola papi chulos, el día de hoy vamos a probar la sensibilidad modo quaker de Mr. Hector Ya que es una nueva actualización hermano, y sacó una nueva Sensi sin DPI Nueva sensibilidad sin DPI para esta nueva actualización Recuerda practicar para que te acostumbres a la Sensi Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y si quieres una sensibilidad modo quaker, en el comentario fijado te voy a estar dejando un enlace para que vayas a ver tu móvil Sin nada más que decir, comencemos Y bueno papi chulos, te voy a mostrar obviamente la sensibilidad Esta es la Sensi, el botón de disparo tu lo puedes tener en 20% Pero si tu eres de celular te recomiendo un 55% hermano Esta sensibilidad la puedes utilizar con cualquier DPI, ya que el dice que no hay DPI en esta Sensi Ahora vamos a ir a una partidita de entrenamiento para que puedas ver esta Sensi Y bueno papi chulos, vamos a probar esta sensibilidad de Mr. Hector con la doble wool picker hermano Y quiero que me digan en los comentarios si es que obviamente esta Sensi es super insana mi loco A ver, uno, dos, a ver el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto A la bestia hermano, muy loaker, mira como pega todo capa hermano, no, no puede ser loco Mira, un amarillito hermano, ah Dios mio Y bueno hermano, vamos a ir a probarlo a una partida de entrenamiento, a ver que tal nos va Pa' tu casa Ay, no puede ser Pa' tu casa baby Ese casito me mata loco Mira que bendición Pa' tu casa baby Uf, mira como va a venir este Pa' tu casa hermano Al mí no puede ser loco Vamos a meterle su fulminization Pa' tu casa hermano Vamos Epa Pa' tu casa, no Kelly Kelly renacida baby Pa' tu casa Hay que tener mucho cuidado hermano Pa' tu casa Y el primer puesto todavía A ver A ver A los dos Pa' tu casa Toto capa hermano No puede ser loco No Pa' tu casa baby Que rico tiro con Obviamente Tatsu No puede ser hermano Y ese tiro Guado quaker loco No 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 Pa' tu casa baby Vengan acá Pa' tu casa baby Pa' tu casa baby What the fuck Vaya que poder tiene Ven acá Pa' tu casa baby Uy ¿Te imaginas si lo hubiera dado? ¿Te imaginas que lo hubiera dado? Pa' tu Mató No sé quién lo mató Pa' tu casa No 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 puede ser hermano Esto es modo insano Loco 28 kills Yo creo que me voy hermano Así que nos vamos La sensibilidad modo quaker de Mr. Hector Está Insanity bro Y bueno papi chulos Ahora vamos a probar la sensi de Mr. Hector Aquí en una partida de lobo cholitario hermano Uy y me ha tocado un insano Mira esa cabeza Vicky Un quaker ¿Te imaginas? No Bueno sí Ah mira No No Pa' tu casa Ah tenía soldia Tenía soldia Vicky Mira Vamos Pa' tu casa Ah Yo no lo maté Lo mató mi compa Ah no Si yo lo maté What the fuck What the fuck Pero Si yo no le activé La sonia Que también tenían ellos Y me dejó solo Miquín ¿Por qué siempre me dejan solo Loco? Yo no entiendo ¿Por qué me dejan solo siempre Miquín? Súbete nomás Pa' tu casa baby Mira Aguasi nada más Siempre me dejan solo Loco Vamos Pa' tu casa Ja 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 La tenía ya lista Ja 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 Y yo fui más rápido Como el rayo McQueen Ja Got it La Sensi de Mr. Hector Me está salvando Miquín ¿Vieron? Todo rojo Le pegué Si Y se fue uno Que se llama JR Sin hermano Uy Sacó la Woolpicker Cagaste Tengan piedad de mí Tengan piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí Hermano Vamos baby Uy ahí está La chica ahí está Mira Plim La seguí La seguí La seguí Pa' tu casa baby Segada y todo Ja 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 A la bestia Un Luwacker No puede ser No puede ser Loco estoy Modo Luwacker Modo Quaker Hermano A ver pero Quiero probar la SMG Hermano La SMG también debe ser Insana ¿no? En efecto Pa' tu casa Pa' tu casa Ok Lo vi Pa' tu casa baby Solamente queda tu amiguita Nada más Tu amiguita La bolsita Viking Mira De acá se le ve Mira De acá se le ve Hermano Tuvo que agacharse Ja 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 Cinco minutos después Me mató Ay Voy por la chica No Pa' tu casa baby No hermano Me presiono la escopeta A eso se le llama estrategia No puede ser Activar turbo Voy con todo Voy con todo Mis poderes Quaker Esto no puede estar sucediendo Vamos Poderes Quaker hermano A ver Te voy a dar Una oportunidad más Una Ah no Ay verdad hermano Me confundí Pensaba de que estábamos 4-3 No hermano 12 kills hermano Perfecto Y bueno papi chulos Vamos a ver En esta partidita Modo Quaker Si es que podemos Obviamente jugar Con la sensi De Mr. Hector Ya sabemos de que tenemos Toda la insanidad hermano Pero solamente nos falta Comprobar Si se puede pegar Todo rojo Para tu casa Baby Y eso que no tengo chaleco Ni obviamente paredes Así que va a estar Complicadísimo 70 La cabeza le quité Ojito con eso hermano Le he quitado mucho La cabeza No lo veo La verdad No lo veo Para tu casa baby Para tu casa también No puede ser loco Estoy modo Quaker loco Ven acá Ven acá Modo Quaker Modo Quaker Modo y salidí hermano Golosa No puede ser Y yo voy a poner todo Tanto los amarillos Como los rojos Para que después No me digan Yo la pruebo HZ Pro Y no funciona Ahí está hermano Es que todo es práctica En un solo día No vas a tener resultados Pues hermano Obviamente Cierto Mira hacemos así Granada Modo Quaker Granada Modo Quaker Hermano Granada Modo Quaker Granada Modo Quaker Hermano Granada Modo Quaker Granada Modo Quaker Vamos Ay Dios mío Papi chulos ¿Por qué les recomiendo Que no campeen? Porque si ustedes Campean hermano Su habilidad No va a ser igual No van a poder Moverse rápido hermano Intenten rushar Así se mueran Está bien Para tu casa baby Hago así Baja uno recién Nomás No Vamos Uy no hermano Le di un amarillito Yo confío en tus estrategias Modo Quaker Modo Insanity Están con ellos Están con ellos Perfecto hermano Ganamos la partida Así nada más Así nada más Mira y hasta fui MVP Con esta Sensi Practicándolo 10 minutos Así que yo los reto A que ustedes prueben Esta sensibilidad hermano La verdad está muy insana Y muy buena Y bueno papi chulos Espero que te haya gustado Este video Ya sabes de que puedes dejar Tu poderoso like Y activar la campanita Si es que obviamente Te ha gustado Y si es que quieres Que traiga otra Sensi Sin nada más que decir Me despido de ustedes hermanos Chau chau Baby Baby